Hola muy buenas amigos sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Techreps Como ya es costumbre y ya verán yo después de un tiempo de utilizar los teléfonos Cada uno de ellos les traigo lo que viene siendo básicamente su review completo Y en este caso le toca al Xiaomi Mi 11 Ultra El tope de gama de la compañía china Xiaomi El cual pues la verdad es que es un teléfono muy bonito Pero hay algunas cosas de las que tenemos que hablar La mayoría de ellas buenas pero algunas cosas también que yo quiero hablar sobre ello No tanto por tirar hate sino como observación Entonces vamos allá con el review amigos y les explico como es que va la cosa Y bueno amigos hablando de lo primero los materiales y el peso como tal Es un cuerpo de cerámica en este caso yo compré la versión de 512 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM Por lo cual el cuerpo es de cerámica y las protecciones trasera y frontal vienen protegidas Con un Gorilla Glass Victus que como pueden ver la verdad si se ve y se siente también bastante sólido el teléfono Mientras que la parte del módulo trasero nos trae aquí esta parte completamente cubierta en cristal Y ahí debajo la configuración de las cámaras junto con su pantalla secundaria La verdad es que en materiales es un teléfono con materiales premium que se siente muy bien hecho Y de bastante buena calidad En este caso es un teléfono con un peso un poquito elevado En mi caso me pesa aquí en mi báscula 236 gramos Pero no se siente tan incómodo a la mano el teléfono solo como tal Ya utilizando su funda la cual nos viene con el teléfono de fábrica Nos llega hasta los 254 gramos Lo cual es bastante bastante pesado Pero la funda la verdad es que está muy delgada y se ve bastante bien Entonces un buen punto ahí para Xiaomi Pero que sepan que es un teléfono que si viene un poquito pesado Pero la verdad es que la construcción es de premium Es de primera y yo creo que está muy muy bien diseñado y construido Y utilizan muy buenos materiales para este teléfono Y pues la verdad es que en eso si no tengo ninguna queja Además de que hay que mencionar que los botones como tal no se sienten sueltos No se escuchan sueltos Vienen muy muy bien fijados a lo que es el marco Eso si si escuchamos un ligero sonido al sacudir el teléfono Es porque tenemos los lentes con estabilizadores ópticos Entonces bueno es debido a esto que se escucha ese ligero sonido en la cámara al agitarlo Pasando al apartado de la pantalla amigos Ojo aquí que tenemos no una pantalla sino dos pantallas Porque tenemos la pantalla principal y la pantalla secundaria en el módulo de la cámara En la parte de atrás Y bueno aquí la verdad es que en pantalla este teléfono No se queda nada atrás ni deja nada que desearle a otros teléfonos Mucho más caros que este Y les cuento ahora por qué Tenemos básicamente como pantalla principal Una pantalla 2K de tipo AMOLED de 6.81 pulgadas Con una resolución de 3200 x 1440 Un brillo bastante alto de hasta 1700 nits El cual si es bastante notable y me gusta mucho Como se siente y como se ve sobre todo en el multimedia y en los juegos Y además de esto tenemos una densidad de 515 pixeles por pulgada Lo cual es bastante alto para una pantalla en un móvil Recordemos también que tenemos una protección Corning Gorilla Glass Victus Para darle más resistencia a lo que vendría siendo esta pantalla Y la verdad es que la pantalla nos viene aquí en el formato como el Xiaomi Mi 11 Ligeramente curvada de los lados Y también ligeramente curvada hacia arriba y la parte superior e inferior Lo cual se ve bastante bien Hace que el teléfono se vea un teléfono caro Un teléfono premium Y la verdad es que el aprovechamiento de la pantalla es muy bueno Tenemos unos marcos bastante reducidos como los pueden ver O un agujerito en la pantalla en la parte superior izquierda Lo cual hace que la pantalla se siga aprovechando bastante bien Y hace que podamos disfrutar muy muy bien del contenido multimedia de los juegos Y de la mayoría de cosas que veamos Esto sin mencionar que tenemos la pantalla a 120 Hz Con taza de refresco a 120 Hz Lo cual es una taza bastante buena Y que podemos disfrutar mucho a la hora de las animaciones del teléfono También en algunos juegos En muchas cosas La pantalla WQHD Plus Que se ve muy muy bien amigos Y que bueno nos agrega algunas funciones Mezclando software y hardware Como por ejemplo la super resolución El MEMC La mejora de inteligencia artificial Y la mejora del HDR por inteligencia artificial Todo esto es con motores de inteligencia artificial Y mezclando el software con el hardware Entonces en pantalla uno de los mejores teléfonos Con las mejores pantallas a hoy en día amigos Pues sin duda que es este Xiaomi Mi 11 Ultra El cual en pantalla pues no deja nada que desear La verdad me ha gustado mucho en este aspecto Y pues la verdad es que está excelente en ello Pero no olvidemos también lo que viene siendo la pantalla trasera O pantalla secundaria La cual es una pantalla AMOLED de 1.1 pulgadas En la cual podemos hacer algunas cosas Les traje un video especialmente dedicado para esto Si lo quieren ver Pero podemos básicamente pues ver la hora Ver la fecha Ver el nivel de batería Ver las notificaciones Ver cuando recibimos una llamada Cambiar la música Podemos hacer varias acciones desde aquí Pero aquí si es un punto que no me gustó Y es que de momento A día de hoy grabado este video No hay tantas funciones No como se nos prometió Por ejemplo en una Mi Band 5 O Mi Band 6 Se supone que esto es de una Mi Band 5 Pero por ejemplo en las 5 Nosotros podemos acceder y ver nuestras notificaciones No contestarlas Pero por lo menos acceder y verlas Y es algo que yo agradecería mucho Si lo agregan Y que agregaran más cosas Más funciones Por ejemplo Vernos a la hora de grabar video En la pantalla Para bloguear Para hacer video vlogs Por lo menos para tener ahí un preview De si cine nos está viendo la cara o no Y algunas que otras cosas Que pudieran agregar Se agradecería mucho Este es un punto que no me ha gustado Personalmente De que Xiaomi No lo meta Yo estuve en la versión 12.5.4 De MIUI En la ROM China Y ahora en la global Es más atrasadita Pero ni siquiera en la China Lo teníamos Entonces Agradeceríamos mucho Xiaomi Que pues no sé si lleguen a ver este video ellos Pero que metieran estas mejoras O estas funciones Y bueno Hablando ahora en cuanto a cámaras Amigos También hice uno o dos videos Hablando sobre este tema Uno con la cámara principal Y otro con la Gcam Les recomiendo que vayan a verse Por lo menos el de la cámara principal Para que lo vean más a detalle Pero aquí les hablo A grandes rasgos Y de forma más resumida Tenemos esta configuración de cámaras Que ustedes están viendo Es una configuración triple de cámaras Con su módulo Pues aquí incorporado El cual sobresale demasiado Como están viendo en este video La verdad es que aquí el módulo Si sobresale mucho Y si es muy muy notable Obviamente no vamos a poder utilizar El teléfono sin un case O una funda Y dejarlo ahí tranquilamente Porque obviamente se nos va a rayar Y sentimos que se nos va a rayar Yo les recomiendo utilizar Un cristal templado Como estos que me llegaron Aquí a mi Que son para proteger Pues la parte trasera O todo este módulo Queda bastante bien O utilizarlo también con un case En este caso Les voy a hablar ya como tal De las cámaras Y es que tenemos La cámara trasera principal Que es La cámara de Samsung ISOCELL De 50 megapíxeles Con una resolución de video De hasta 8K Con FPS máximos De grabación en cámara lenta De hasta 1920 cuadros por segundo Y una apertura focal Y una apertura focal de 1.95 Tenemos estabilizador óptico En este lente Tenemos también la cámara secundaria De tipo telezoom De 48 megapíxeles Con un estabilizador óptico también Y como tercera cámara Una cámara de resolución De 48 megapíxeles Con apertura focal de 2.2 Que vendría siendo básicamente Un gran angular Hay que también destacar Que la cámara trasera Que se le conoce como telezoom O algunas personas Le conocen como periscópica Nos puede alcanzar zooms De hasta 120x Como están viendo Son zoom bastante buenos Y generalmente La calidad de esta cámara trasera De esta combinación De cámaras traseras Es muy muy buena Sobre todo porque Nos puede capturar Buen nivel de luz Para las fotos en modo nocturno Y pues yo generalmente Digo que es una cámara Muy muy buena Me gusta mucho el resultado Aunque no soy experto En fotografía Esto debería de analizarlo Ya más bien un experto Para estos casos Y bueno En cuanto hablando A software Y capa de personalización Y sistema operativo De fábrica El teléfono No nos viene con MiUI 12.5 Como muchos creeríamos Nos viene con la versión De MiUI 12 Yo en este caso Tengo la ROM global La cual es la 12.0.1 Pero en la China Viene la más o menos La 12.0.9 Algo así Pero en la China Si tenemos ya La actualización AmiUI 12.5 A ver aquí Una cosa que si No me agradó Del software Es que tiene Algunos bugs Algunos errores Yo sé que es Porque obviamente No sacan como que La versión Con la cual va a funcionar Ya establemente Pero si yo detecté Algunos errores Sobre todo En varias ROMs Que probé De global De China Y todo esto Aquí actualmente Me va bien Pero detecté Que no optimizaba Muy bien Sobre todo El tema De la batería De la cual Ahorita vamos a hablar Alguna que otra cosa Ligera Que no es tan Tanto problema Pero si digo Que se deben Poner las pilas En eso Y pues bueno Hablar que tenemos Android 11 Y que pues bueno Al finales de mayo Se va a comenzar A desplegar Ya la ROM Global Con MIUI 12.5 O eso es lo que se promete Y bueno amigos En cuanto a batería Y a carga rápida Hablando Les voy a hablar Aquí de mi test Que yo básicamente hice Por aquí les voy a estar Dejando las pruebas Básicamente Tenemos una batería De 5000 mAh La cual No está Muy bien optimizada Que digamos Aún Esto Con el MIUI 12.5 Se nos promete mucho Pero también hay que considerar Que tenemos una pantalla 2K A 120 Hz Con super resolución También eso nos reduce Bastante Si la reducimos A 60 Pues si nos da A lo mejor un poco más Pero les voy a hablar Como tal A mi me dio 5 horas y media En pantalla Puede darles entre 5 horas y media 6 horas Más o menos Esto no tiene Por qué ser absoluto Este es un valor relativo Que dependiendo su uso Les puede dar Menos o más También si lo usan A 60 Hz Pues obviamente Les va a dar más A mi en mi caso Me dio 5 horas y media Con un uso Pues más o menos Exigente Viendo videos Viendo Facebook Un uso convencional Obviamente no jugando Esto fue lo que me dio En pantalla 5 horas y media Y para cargarse Me tardó Aproximadamente 49 minutos Para cargarse De 0 a 100 Entre 49 y 50 minutos Dejemoslo en 50 minutos Con su carga rápida De 67 vatios La cual es la que nos incluye Una carga rápida Bastante buena Bastante rápida Eso sí Calienta un poco El dispositivo Al estarlo cargando Como que es una nueva Tecnología Que están implementando De carga Para que no se dañe Me imagino Tanto la batería O algo así Pero de momento Pues sí calienta Pues más o menitos Al dispositivo Y a esto también Hay que agregarle Y no hay que olvidarnos De que también tenemos Una carga inalámbrica De 67 vatios Al igual que la de cable La carga inalámbrica Es igual de rápida Y venden de hecho Ya el cargador especial Para este dispositivo Es el único teléfono Que hoy en día Tiene esta carga De 67 vatios Inalámbrica La cual nos va a cargar Pues obviamente En el mismo tiempo O un tiempo muy similar A la de cable Y también tenemos Carga inversa De 10 vatios Para cargar Nuestros dispositivos Relojes Cualquier dispositivo Con carga QI Y bueno En cuanto a potencia Aquí yo hice Este video En el cual Probamos a detalle Como es este teléfono Para jugar La verdad es que En cuanto a potencia No tengo ninguna queja Va a tope Este teléfono Esta es la versión De 12 de RAM Con 512 de interna Y la verdad Que este Snapdragon 888 Se mueve como avión Nos mueve cualquier cosa Que le pongamos Nos va a ir Sin ningún problema La única cosa Es que sí Debido a las malas Optimizaciones De algunos juegos Pues todavía no nos soportan Los 120 cuadros 90 FPS Inclusive Fortnite Nos soporta 30 Que es una vergüenza Que Fortnite No se optimice Para eso Pero eso es cuestión De la compañía Como tal Les recomiendo ver El test de potencia Que hice Nos da una puntuación Muy alta En AnTuTu Aquí se las estoy dejando Y pues para juegos Y potencia Este teléfono No nos va a dar Ningún problema Nos va a mover Lo que le metamos Actual O que venga En un futuro Más adelante Nos va a mover Sin ningún problema Y pues podemos mover Básicamente cualquier cosa De la Play Store Y la mayoría De emuladores Que tengamos Hoy en día Y bueno amigos Ya nada más Como extras Quiero decirles Que tenemos Sensor infrarrojo Para cambiarle A las televisiones O a nuestros dispositivos Tenemos también El sonido Harman and Cardon Un sonido estéreo De bastante buena calidad Suena excelente Para los videos Para la música Para todo esto Con un muy buen Nivel de volumen Entonces es un muy buen Teléfono Muy potente Nos viene a lo tope En la mayoría De aspectos Y creo que de momento Lo único que yo sí Desearía Es que Xiaomi Implemente mejor Su software Para que la pantallita Tenga más funciones Y para que Pues el tema Del uso De los recursos Se gestione Un poquito mejor Y nos vaya mucho mejor El teléfono Pero bueno amigos Yo con esto Los dejo en este video Espero que les haya servido Que les haya gustado Que se la hayan pasado bien Que hayan resuelto sus dudas No olviden apoyarme Suscribiéndose al canal No olviden dejarme Sus likes Sus comentarios Compartir el video Si les gustó Cualquier cosa por aquí Cualquier duda aquí abajo Un saludo Y hasta pronto